Sanción para el dueño del Puma que paseaba por el Parque del Agua. Se abrirá un procedimiento sancionador contra el propietario del Puma que hace unos días lo paseaba con correa y bozal por el Parque del Agua de Zaragoza. Yo no entiendo por qué me han puesto la sanción por lo del Puma, la verdad. Porque no sé qué mal hace a nadie. Ven aquí, ven, ven aquí, ven, ven, vale, vale, vale. Pavo real, pavo real, viva la numeración. Vale, 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 calla un poco, calla un poco, calla un poco. Plas, 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 plas. Hombre, hortera es mucho, las cosas como son. Pero no me diga a mí que esto es sancionable. Y si nos los prohíben, ¿qué hacemos con nuestros cantantes? A ver qué hago yo ahora con mi José Luis Perales. ¿Qué hago? ¿Lo abandono en una gasolinera? Joder, él nunca lo haría. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Tranquilo, tranquilo, José Luis, José Luis, conoce, conoce. Yo es que al principio no quería cantante en casa, ¿sabes? Porque vivo en un apartamento pequeño y ya se sabe que cuando tienes cantante pues hay que sacarlo tres veces al día mínimo. Pa' que mee, pa' que cague, pa' que corra el pobrecito. ¿Y quién es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de él? Venga, le encanta la golosina, ya verá. No le quiero dar muchas porque se me quedará ciegico, que ya me paso con Stevie Wonder. Ahí va, míralo. Es que le encanta que le rasquen la tripa. Son muy leales los cantantes. Los cargadores los cantantes sin Caos Gracias.